hola chicas y chicos bienvenidos una vez más a mi pequeño espacio creativo hoy no les voy a mostrar ningún tutorial tampoco lo voy a relajar con música de relajación hoy vamos a hacer un dibujando a y hoy vamos a rendir un pequeño tributo a un artista especial para mí porque es el esposo de mi sobrina quien también es cantante se trata de nada más y nada menos que de chris molina quien es oficialmente el doble del cantante amor ambos se encuentran en sirio los invito entonces a ver este explicado es design de un arte que le hice a mi estimado amigo a mi estilo el estilo y espero que sean de su agrado ok lo primero que hacemos entonces es realizar nuestro boceto y seguido de él lo que hago es aclarar esta capa y proceder a hacer el delineado en este paso si me demoro bastante y trato de ser un poco cautelosa como mi pulso siembla mucho yo me ayudo mucho con las herramientas de medida en esta parte estoy haciendo los lentes apoyándome de la herramienta figuras geométricas me gusta mucho el arte porque de verdad me parecen además de unos dibujitos bastante graciosos porque ellos son algo gorditos y enanitos son muy tiernos entonces como que un poquito más a mi estilo me gusta dibujar mucho cositas tiernas como habrás visto en anteriores vídeos por supuesto siempre cuando vamos a hacer el delinear a veces hacemos cosas diferentes en el trazado tratar de mejorar el mismo o de repente estamos dibujando haciendo el trazado y se nos ocurre colocarle algo adicional eso siempre pasa ahora procedo a abrir una capa nueva y a dar el color base o el color de relleno como me gusta trabajar ahora con colores pasteles lo que hago es aclarar esa capa y seguir aplicando el color base en la misma capa lo cual no recomiendo que hagan trabajo en cada color en capas separadas así estamos elaborando la sombra del rostro y la piel como se dieron cuenta yo trabajo con una paleta de colores preestablecida dado que soy daltónica y como aclaramos la capa de color base nos muestra una transparencia por lo cual coloco un fondo blanco detrás de mi y obviamente lo que hago es con el pincel pluma mágica cortar esa capa y dejarla como fondo vamos a resaltar unos pequeños detalles de luz como vieron este dibujo es bastante sencillo él me proveo de dos fotografías una está vestido de blanco y la otra está vestido de negro por lo cual decidí fusionar ambas colocándole el saco negro y el pantalón blanco que lo hace ver muy elegante y muy jovial ahora procedo a realizar los detalles del cabello que como podrán ver no hago ninguna técnica en especial y realmente es algo sencillo lo que hago es darle un poco de luz trasando líneas con el pincel digital pluma realizando trazos al azar ahora con el pincel aerógrafo lo que hago es darle un poco de luz y trabajando en las mismas luces y sombras en capas separadas continúo con los detalles del cabello la parte más difícil siempre son los ojos este es un pincel predeterminado que hice que tiene un fondo entre rojo y marrón y lo que hago es jugar con la opacidad de los pinceles y trabajar un poco las sombras y luces una vez que termino uno todas esas capas las copio y la pego en el otro lugar correspondiente me dio un dilema con los lentes de verdad me costó bastante debo admitirlo pero al final bueno trabajo logrado lo que hice fue colocar el fondo oscuro como podrán ver y aclarar un poco la capa y colocarla detrás de la capa de color blanco así realza el trabajo bien amigas y amigos gracias por acompañarme no me queda más que invitarles a que se suscriban a mi canal si aún no lo ha hecho y le den click a la campanita para que estén pendientes de cuando yo estoy subiendo nuevos videos ok no me queda más que invitarte a que visites la página oficial de mi querido amigo Chris Molina que lo encuentras acá y a sus redes sociales que lo encuentras como Chris Molina así como también a mi querida sobrina artista cantante ella polipacética Dakarina Bellorín que también la encuentras en todas las redes sociales TikTok, Facebook, Instagram, Twitter me complace mucho porque ella interpreta a la perfección a las parecidas cantantes Selena Quintanilla así que los invito a suscribirte a todas nuestras redes sociales y disfrutar de estos hermosos y gratificantes espacios creativos que les presentamos de forma gratuita a ustedes ¡Gracias!